Muchos fueron los que anoche asistieron a la presentación oficial de la cuarta edición de la Carrera Rosa de los Palacios y Villafranca, que tendrá lugar el próximo 8 de marzo, en el marco de la programación de la Delegación Municipal de Igualdad con motivo del Día Internacional de la Mujer. El Salón de Actos del Consistorio recibía así al presidente de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, Jesús Mazza, a miembros de la Junta Local de esta asociación en nuestro pueblo, empresas colaboradoras de estas citas solidarias y como miembros de la Corporación Municipal. La cuarta Carrera Rosa volverá a dedicar todo el beneficio de la venta de los dorsales a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, cinco euros que irán íntegramente a la investigación del cáncer. Su presidente, Jesús Mazza, se mostraba muy agradecido por ello. El día 8 de marzo, los Palacios de Villafranca se vestirán de rosa y se vestirán de rosa de una manera festiva. Y el dinero que podamos conseguir ese día irá a seguir investigando, irá a seguir ayudando a las personas que lo sufren, acompañándoles en todo lo que podamos hacer desde la asociación. El año pasado fueron más de 2.000 personas a las que acompañamos. Hay más de 600 voluntarios en la provincia de Sevilla que en cada hospital, en muchos hospitales, están acompañándose a estas personas. Irá también destinado a promover la prevención. De nuevo, la Carrera Rosa de los Palacios contará con el importante patrocinio de Alian Seguros. Susana Ceballos, directora de Alian Sevilla, mostraba la satisfacción de la empresa que representa por poder hacerse partícipe en esta cita. Hemos decidido colaborar de nuevo este año en la Carrera Rosa para poder ayudar a que ese donativo, a esa inscripción sea íntegra para la Asociación Española contra el Cáncer. Nos sentimos muy orgullosos de poder colaborar con esta asociación que lleva más de 60 años haciendo esa labor incomiable. Solo agradeceros a todos la colaboración, que os inscribáis y que hagáis público por todas las redes sociales, por todos los medios que se puedan para que no solo nos quedemos aquí en los palacios, que colaboremos desde otros pueblos. Yo vengo de dos hermanas y de dos hermanas asistirán muchas personas. Por su parte, la presidenta de la Asociación Carrera Rosa de los Palacios, Guadalupe Moreno, contabilizó que son más de 57.000 euros los que hasta ahora ha donado la Carrera Rosa a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Desde que empezamos con este proyecto tan solidario, me gustaría que supieseis que en los palacios de Villafranca, con su Carrera Rosa, ha hecho ya un donativo a la Asociación Española contra el Cáncer de 57.404 euros. Y cada céntimo ha sido donado a la investigación contra el cáncer. A mí personalmente no me cabe en el cuerpo, de verdad, más orgullo y más satisfacción como palaciega, porque nuestro pueblo sigue respondiendo a nuestra llamada. Así de claro lo podemos gritar. Para Guadalupe Moreno, esta carrera la hacen posible todas aquellas entidades que, como el Ayuntamiento Palacigo, participan en la organización, las empresas que colaboran con sus patrocinios, además de los 300 voluntarios que el día de la prueba se entregan con cariño. Pensamos que debemos hacerlo por cada uno de nosotros, por el miedo que tenemos a perder a nuestros seres queridos si nos toca bailar con esta terrible enfermedad. También debemos seguir todos unidos por todos aquellos que se fueron, porque el cáncer los venció. Pero a los que sufrimos estas pérdidas no nos vamos a resignar y vamos a seguir haciendo lo que haga falta por aumentar las inversiones en investigación. Y también seguimos adelante en este proyecto por todos los que hoy están enfermos, para demostrarles que no están solos. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega del dorsal de la esperanza a Concha Torreño, que muy emocionada compartía cómo el cáncer ha pasado por su vida y la de su familia. Me vaya a permitir que el dorsal no lo lleve sola, lo voy a compartir con mi madre. Y desde el cielo me animarán mi padre, mi hermana y mi suegra. Mujer valiente es mi madre, no yo. Hace 25 años pasó por un cáncer de mama, años que se hablaba poco de la enfermedad. Cáncer sinónimo de poca esperanza. Mucho, y a día de hoy está estupenda y dando ejemplo de vida. 2007. Un año difícil para la familia. Ahora sí, ganó y arrebató dos personas de mi vida. A mi hermana Eladia. Joven y con mucha vida por delante le diagnostican cáncer de mama. Y cuando ella luchaba, mi padre empezó a sentirse mal. La peor de las noticias. Cáncer de pulmón. No sé quién nos dio tanta fuerza para soportar tanto dolor. Y en tres meses perdimos a los dos. A finales de 2012 me parqué un bultito en el pecho. Me hice la mamografía y el mismo radiólogo me dijo lo que tenía. Yo no daba crédito, de momento, a oncología, el diagnóstico, cáncer de mama agresivo, pero lo bueno es que tiene buen tratamiento. Yo me quería morir. Como digo yo esto, en mi casa caen las dos caras de la moneda, ¿cuál me tocaría? Una locura. Y me puse en mano de los más valiosos, de médico, en la medicina y en la fe, importante en mi vida. Agradeció el apoyo que encontró en todos sus seres queridos en los momentos más duros. Y animó a las palaciegas a participar el próximo 8 de marzo en la Carrera Rosa de la Mujer. Pero de hecho no se sale sola. He salido gracias al apoyo y al cariño recibido de muchas personas. De mi familia, lo más importante. Con ellos todo ha sido más fácil. Mi marido me dio lo que yo no tenía, tranquilidad. Y me cuidó mejor que un médico, no solo a mí. También a su madre, que hace cinco años fue víctima de otro cáncer de mama. Y no queda la cosa ahí. Su hermana superó a otra hace unos años. Mis hijos me demostraron ser fuertes como Robles y mi sobrino. Y como no, mis hermanas que nunca me dejaron sola. Mis amigos, mi vecina y a todos los que estuvieron cerca de mí. Aquí estoy, agradecidas de vosotros y de la vida. Y quiero terminar animando a todas las mujeres que participen y colaboren con la carrera. Es muy importante. Cada dorsal es una herramienta para investigación. Más dorsales, más armas para ganar la batalla. Nos vemos en la carrera de los o de marzo. Gracias. A continuación, los organizadores hicieron entrega de un recuerdo a las empresas colaboradoras. Y tras lo cual, el alcalde panaciego, Juan Manuel Valle, quiso destacar el objeto que persigue cada inscripción. Porque detrás de cada una de esas inscripciones, pues hay un granito de arena que sale de la solidaridad de las personas de nuestro pueblo. También de los pueblos cercanos que nos acompañan cada año. Para que los palacios y Villafranca, pues sigan arrimando el hombro en esa lucha tan ardua, pero que precisa del esfuerzo y del compromiso de todos y cada uno de nosotros. Pues en primer lugar, hacen falta fondos, porque la investigación cuesta mucho dinero y es necesario, además, siempre que ponerlo de manifiesto, que las administraciones públicas pues tomen conciencia y destinen mucho más dinero a la investigación. De la misma manera, Valle animó a colaborar con el Dorsal Cero a todas aquellas personas que no puedan estar presentes en la carrera. Se puede ir a correr en una jornada maravillosa, una marea rosa estupenda, un día de convivencia muy bonito en el Parque de los Hermanamientos, pero también se puede colaborar a aquellas personas que no puedan, por diversas circunstancias, estar el día 8, que además es el primer año que nos coincide, el 8 de marzo, con la carrera. Pues se puede aportar su granito de arena, siendo muy consciente del buen fin al que va a destinar nuestra aportación. Durante el acto sonó la canción Mujer de las Mil Batallas de Manuel Carrasco, interpretada por Elena Pilares Alcante, Adrián Ariza al saxofón y Manuel Fresco a la guitarra. Recordar que las inscripciones para la cuarta edición de la carrera rosa se podrán realizar hasta el próximo 21 de febrero en las oficinas de Allianz ubicadas en la calle Álvarez Quintero.